Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Nombre, Oscar Martínez. Nacionalidad, argentino. Profesión, actor, autor y director de teatro. ¿Cómo? Y para que puedas confirmar su talento, te traemos cuatro de sus películas, que puedes ver los domingos de noviembre a las nueve de la noche, solo aquí, por Viendo Movies, el mejor canal de cine en español.